hola a todos mi nombre es ingrid y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaré dibujando a los dos personajes de la película soul esta salió recientemente y en lo personal es el tipo de películas que a mí me gusta ver es por eso que les quise traer este dibujo para este vídeo así que si no la han visto en verdad se la recomiendo bastante ya que aparte de ser bastante entretenida esta nos deja bastantes enseñanzas que quizás no sabíamos o hemos estado olvidando les compré parto algunas enseñanzas que me dijo esta película claro sin hacerle spoiler a las personas que aún no la han visto muchas veces vivimos agobiados en alcanzar aquello que nos hemos propuesto hacer y nos olvidamos por completo de aquellas cosas que en verdad nos hacen felices esos momentos en los que reímos jugamos disfrutamos de una buena comida pasamos el tiempo en familia muchas veces todo eso es opacado con la mentalidad de alcanzar la vida perfecta nos enfocamos más en el resultado que disfrutar el proceso en la vida hay momentos buenos y momentos malos pero en cada momento siempre hay algo positivo así que disfrutemos de los pequeños detalles que nos da la vida otra enseñanza más es que no hay que tenerle miedo a la vida ni al mundo que nos rodea muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort ya que tenemos miedo a fracasar pero tenemos que tener en cuenta que cada error es un aprendizaje más y esto nos ayudará a mejorar como personas ya que aprendemos más de los fracasos que de los aciertos todos cometemos muchísimos errores pero lo que verdaderamente importa es cómo los afrontas y algo muy importante es que la vida se puede acabar de un momento a otro y si nosotros solo pensamos en alcanzar nuestros sueños de forma impulsiva llegará ese día y nosotros nos sentiremos totalmente vacíos y diremos y ahora qué y por tal razón vivamos cada día al máximo ahora hablando del dibujo este me llevó aproximadamente 7 horas en terminarlo para este dibujo utilice lápices económicos los mismos lápices que cualquier niño tiene en su casa así que si no tienes materiales profesionales con estos los puedes hacer bastante bien y que eso no sea impedimento para que tú puedas practicar el dibujo me gustó bastante ya que lleva la gama de mis colores favoritos que son del azul al verde en sus distintas tonalidades al final le hice algunos detalles con un bolígrafo de gel blanco darle esos pequeños detalles hace que el dibujo se vea mejor y así ha quedado el dibujo terminado y este ha sido el resultado del dibujo si te gustó no olvides de dejar tu like si llegaste hasta acá y aún no estás suscrito te invito a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos ya que muy pronto estaré subiendo grupos increíbles gracias por ver el video y recuerda no te lindas sigue practicando gracias por ver el video